El enigma del Sudario de Turín es un tema de debate y fascinación que gira en torno a una pieza de tela que se cree que es el Sudario en el que fue envuelto Jesucristo después de su crucifixión. El Sudario de Turín es un lienzo de lino que muestra una imagen frontal y dorsal de un hombre que aparentemente sufrió heridas consistentes con la crucifixión. El Sudario ha sido objeto de intenso escrutinio científico y religioso a lo largo de los años. Algunos creyentes sostienen que la imagen es un milagro y que es la evidencia física de la resurrección de Jesús. Sin embargo, la autenticidad del Sudario ha sido cuestionada y ha sido objeto de numerosos estudios y análisis científicos. El Sudario de Turín ha sido sometido a varias pruebas científicas y análisis a lo largo de los años para intentar determinar su autenticidad y comprender la formación de la imagen en él. Algunas de las pruebas más destacadas son las siguientes. En 1988 se realizaron pruebas de datación por radiocarbono en muestras tomadas del Sudario. Estas pruebas indicaron que el Sudario data de la Edad Media, específicamente entre los años 1260 y 1390. Sin embargo, estos resultados han sido objeto de controversia y críticas debido a posibles contaminaciones y limitaciones de la técnica utilizada. Se han realizado diversos análisis microscópicos en el Sudario para examinar las fibras y la estructura de la tela. Estos estudios han revelado detalles sobre la forma en que se tejió el Sudario y han proporcionado información sobre la posible presencia de tintes o pigmentos en las fibras. Se han llevado a cabo análisis de las manchas de sangre presentes en el Sudario. Estos análisis han proporcionado información sobre el tipo de sangre y las posibles heridas sufridas por el hombre representado en el Sudario. Se han realizado estudios de fluorescencia ultravioleta en el Sudario para detectar posibles rastros de sustancias químicas o pigmentos utilizados en su creación. Estos estudios han revelado la presencia de compuestos orgánicos en el Sudario, pero su origen y significado siguen siendo objeto de debate. Se han realizado análisis de imágenes digitales de alta resolución en el Sudario para estudiar la formación de la imagen. Estos análisis han revelado detalles adicionales sobre la textura y las características de la imagen en el Sudario, pero no han proporcionado una explicación definitiva sobre su origen. Es importante tener en cuenta que los resultados de estas pruebas y análisis siguen siendo objeto de debate y controversia. No existe un consenso científico definitivo sobre la autenticidad y el origen del Sudario de Turín, y la discusión sobre el tema continúa en la comunidad científica. El enigma del Sudario de Turín sigue siendo objeto de debate y controversia. Algunos lo consideran una reliquia sagrada y creen firmemente en su autenticidad, mientras que otros lo consideran un objeto de veneración medieval o incluso un engaño elaborado. La cuestión de la autenticidad del Sudario sigue siendo sin resolver y es un tema apasionante para aquellos interesados en la historia, la ciencia y la religión. La postura oficial de la Iglesia Católica con respecto al Sudario de Turín es cautelosa y no se ha pronunciado de manera definitiva sobre su autenticidad. La Iglesia ha permitido que el Sudario sea venerado como una reliquia sagrada y ha alentado la reflexión y la devoción en torno a él, pero no ha requerido una creencia absoluta en su autenticidad. El Papa Juan Pablo II, en una carta dirigida al arzobispo de Turín en 1988, expresó su respeto por la investigación científica realizada en el Sudario y su aprecio por los fieles que lo consideran una reliquia sagrada. Sin embargo, también destacó la necesidad de una actitud prudente al abordar la cuestión de su autenticidad y pidió un diálogo entre científicos y teólogos para profundizar en su significado espiritual. En resumen, la Iglesia Católica no ha hecho una declaración oficial sobre la autenticidad del Sudario de Turín y ha permitido que los fieles lo veneren, pero no exige una creencia absoluta en su autenticidad. La postura de la Iglesia es cautelosa y ha alentado la investigación científica y el diálogo entre científicos y teólogos sobre el tema.